Conecta Tutoriales presenta Formación profesional gratuita Más recursos y utilidades en www.conectatutoriales.com Patrocinado por Conecta Publicidad Bienvenidos a un nuevo tutorial en Blender donde vamos a continuar explicando algunos trucos de modelado Vamos a empezar explicando por ejemplo como podríamos crear un cable Voy a seleccionar el cubo que viene por defecto, suprimir eras sl object Apreto barra espaciadora, add curve y voy a trabajar con una curva baser Si yo entro en el modo edición voy a poder modificar esta curva en base a la necesidad que tengamos En tutoriales anteriores ya explicamos como realizar modificaciones a las curvas baser Voy a salir del modo edición, para entrar y salir en el modo edición lo puedo hacer o desde aquí o apretando la tecla tabulador Una vez que tengo mi figura voy a apretar S para hacerla un poco más grande, más o menos así Bien, estoy trabajando en Object Mode, voy a apretar barra espaciadora, add curve y voy a añadir otra curva, baser curve Esta voy a apretar la tecla G y la voy a llevar más o menos por aquí A esta curva voy a decirle que en Object se llame por ejemplo camino Y será la que defina el camino de mi figura final Apreto barra espaciadora, add curve, baser circle Con la tecla G lo voy a situar por aquí, con la S lo hago más pequeño Y lo voy a llamar desde Object Contorno Contorno, ahora sí Si yo selecciono mi figura inicial, veo que tengo dos opciones Web Off y Tapper Off Desde Web Off yo voy a poder definir como quiero que sea el contorno En este caso hemos dicho que sería un cable Yo desde aquí puedo decir que trabaje con la figura que yo he llamado contorno Y automáticamente me va a coger como referencia esta figura de aquí para realizar el contorno sobre mi curva Si yo selecciono esta figura, entro en el modo edición y realizo cualquier modificación Esta modificación la vamos a poder ver aplicada a la figura que nosotros estamos trabajando Por ejemplo, algo así Y vemos que el contorno que yo he definido aquí se está aplicando a mi figura inicial Voy a salir del modo edición, Object Mode y vuelvo a seleccionar la figura Si en Tapper Off le digo que trabaje con la curva que yo he llamado camino Me va a tomar esta curva como referencia para realizar el camino de la curva inicial Si yo selecciono esta curva, entro en el modo edición y realizo cualquier modificación Por ejemplo, quiero que esta parte de aquí sea más gruesa Voy a trabajar por ejemplo con este nodo, aprieto la tecla G y lo hago más grueso Si quiero que aquí acabe más fino, con la tecla G lo voy a hacer aún más fino todavía Desde aquí nosotros vamos a poder definir nuestra figura Y ir realizando diversas modificaciones para obtener, como estamos viendo en pantalla Todo tipo de figuras trabajando con contornos o con caminos Que van a definir la forma final de la figura que yo haya realizado inicialmente A continuación vamos a explicar, por ejemplo, cómo podemos trabajar con texto Vuelvo a tener un documento creado, selecciono el cubo por defecto Suprimir, Erase Select Object Apreto la barra espaciadora, Add Test Desde aquí yo voy a poder cargar, por ejemplo, diferentes fuentes O entrar en el modo edición Vamos a modificar este texto Y vamos a poder realizar cualquier modificación Desde Strude yo voy a poder definir la extrusión de mi texto Para que dé la sensación de que es un texto en 3D Si yo además aprieto, por ejemplo, la barra espaciadora Add Curve Y voy a trabajar con un Beizer Curve Lo sitúo más o menos por aquí Y voy a llamar nuevamente a mi curva Camino Desde aquí, Camino Si yo selecciono el texto Podemos ver que hay una opción que dice Test on Curve En el momento que yo define aquí el nombre de camino O de cualquier nombre que yo le haya asignado a esta curva Veremos que mi texto automáticamente Yo voy a poder entrar en el modo edición Se va a regir o va a seguir el camino que nosotros definamos Desde esta figura inicial A medida vamos modificando Vemos como también estamos modificando nuestro texto Voy a salir del modo edición Object Mode Selecciono el texto Y le voy a quitar la propiedad de Test on Curve Aquí puedo suprimir esta curva Suprimir Erase Select Object Le digo que sí Y vuelvo a trabajar con la palabra Conecta Si yo trabajo desde Add Voy a poder añadir un latice En el latice Yo voy a poder definir desde aquí El número de separaciones que quiero para cada cara Una vez que he definido las separaciones Me voy a acercar para que sea más cómodo trabajar Situo la cámara 7 Me acerco Y con la tecla G, por ejemplo Voy a situarlo al centro Más o menos por aquí Con la tecla S Voy a hacer un escalado Voy a bloquear el eje X Para que solamente escale en base a este eje Una vez que yo tengo definido El latice como yo quiero Voy a seleccionar primero el texto Y luego el latice Una vez hecho esto Apreto la combinación de teclas Control P Y me va a preguntar si quiero realizar un parent Le voy a decir latice de forma Automáticamente desde aquí Yo voy a poder seleccionar mi latice Entrar en el modo edición Y cualquier modificación que yo realice sobre él Se va a realizar sobre mi figura Por ejemplo Voy a seleccionar estos nodos de aquí Y los voy a arrastrar hacia arriba Puedo ver como a la vez Estoy arrastrando mi figura Para que esta modificación sea algo más real Control Z Nosotros podemos trabajar desde aquí Con la conexión de nodos proporcionales En un modo, por ejemplo Suavizado Smooth Falloff Si nosotros realizamos la modificación Desde aquí Nuestra curva Queda mucho más suavizado Podemos ver Que nos va a ir permitiendo Realizar distintas modificaciones En base a la estructura Que nosotros hemos definido Mediante el latice Con la conexión de nodos proporcionales